Hola y bienvenido a nuestro canal Cocinando Fácil Hoy vamos a enseñar como rellenar y cubrir nuestro bizcocho Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro bizcocho por la mitad En caso de que sea muy grande debemos dividir la parte de arriba en dos partes Luego rellenamos nuestra manga pastelera con la nata montada Una vez rellena sacamos un poco de aire Y procedemos por los bordes a hacer una línea Luego con nuestra clima pastelera procedemos a rellenar el centro Para saber como hacer la clima pastelera tenemos unos videos en nuestro canal que lo puedes ver Suscríbete y entra a nuestra página y ahí están todos los videos que van en común con esto Luego colocamos la parte superior Y procedemos a cubrir con la nata Yo como no tengo mucha nata Haré Trataré de cubrir Como ya no tengo más nata voy a La parte superior del bizcocho la voy a alisar un poquito No tengo una espátula usaré este cuchillo La parte superior del bizcocho la voy a alisar un poquito Siempre con movimiento suave para tratar de no tocar el bizcocho para que no se ensucie nuestra nata montada Limpiamos y... Limpiamos y... Limpiamos y... Limpiamos y... Best aspecto Biscocho Relleno Y cuelido Y cubierto Y... Yo no he cubierto mejor porque no tenía mas nada Pero... Es la idea Se cubre y luego se hace el diseño si quiere más vídeo suscríbete dale me gusta comenta comparte con tus amigos hasta luego